Señores, oigan lo que hay. Rochi RD hace varias semanas tiene un sonido súper mega pesado con la chica Nabila Tapia. Siéndole totalmente honesto, yo desconocía de su personalidad, de lo que ella hacía, que se dedicaba. Me pasé de ella hace varios días, incluso no sabía que ella era esposa o era mujer de Don Miguel. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Rochi, la canción hecha y natural, le ha sacado un sonido bacano con esta muchacha, que la tiene emprendida, yendo a diferentes tipos de plataformas, dando entrevistas, dando contenido. Pero, la pregunta del siglo es, ¿a quién le suma y a quién le reta este sonido? Porque yo te voy a decir algo, le suma a ella y le reta a Rochi para mí. Ustedes dirán, ¿por qué? Primero. No, a Rochi no le reta nada. A Rochi ni le suma ni le reta. Bueno, tienes razón, no le reta, pero estamos hablando de quién le suma y a quién no le suma. A ella nada más. ¿Entiendes? A ella le suma. A Rochi ni le suma ni le reta. Ahora, a ella le suma. Te voy a decir por qué, mira. Primero, de aquí a tres, cuatro meses, un año, ella puede llenarse la boca de que Rochi supuestamente le dedicó la canción Ganchi Natural. ¿Qué han dicho? Pero te estoy poniendo un ejemplo. Espérate, pero está bien, el público está claro, pero te estoy hablando de los argumentos que utilizan las mujeres para engancharse. Ah, sí, sí. No, que Rochi estaba en mí, que sí o qué. Al final de cuentas, Rochi no necesita esa clase de sonido. Y otra cosa, para mí, Rochi, no necesita una clase de mujer de ese calibre. Sin menopreciar a ella, pero al final de cuentas, estos artistas que están tan adulterados a nivel musical, que están tan elevados, los que necesitan a una mujer que le baje los brillos. Ahora, yo me pregunto. Sí. Que ella le vio a Rochi. Ahora. ¿Por qué no se enamoró de Rochi y del tiempo de atrás? Lo que pasa es que son mujeres que están atrás de los tigres por el sonido, loco. Dice sexy y atractivo. Dice que se le encuentro sexy y atractivo ahora. Ahora, 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 por el sonido. Eh, son mujeres. ¿No hay mujeres que te he dicho eso, tío? Son mujeres, claro, cansadas. ¿Qué te dicen qué? Eh, oh, que yo estoy bien, clean, le gusta mi sonrisa. Mire, claro, loco. Oye. Ríete un poco, ríete un poco. Ah, claro, pues bien, son mujeres que andan pecando magnate, loco. Y yo un tigre con, y Rochi un tigre, porque Rochi no va a caer. Él te lleva, para mí Rochi es un tigre. Muy, 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 muy. Las mujeres son para darle, usted bajo por el sonido, tenga, y muévalo. Salame con ella. Porque usted frena, el tigre tiene sonido, le hace ojito bonito al tigre. Sí. Usted enganchase el sonido como arete. Normal. Manga un rullillo de esos, de los tigres que andan subiendo, que no tienen sonido. Eh, muy difícil. Tuve una mujer de esas. Bálvaro, fulana. Están mangando con un rullillo que no tiene nada. Busca una de esas. Ahora, más fácil tuve un tigre de esos, mangando con una loquita, una rullita de esas. Pero una de esas mujeres tú no las vas a ver, entonces esas mujeres los que andan atrás de sonido, estatus. ¿Tú entiendes? Como Rochi que tiene la pan para prendida. Sí. Ah, ok. La vaina pan de Rochi. Por eso, amor, tú estás loco. Yo creo, yo creo que Rochi debería prestarle mucha atención a esto, aunque claramente se nota que es un sonido cuadrado, bacano. Pero entiendo que quizás Rochi no le está sacando el beneficio que realmente merece, porque de la única forma que Rochi prendería la vuelta, Chema, como un bandido, como lo ha dicho, es si Rochi filtra un video con ella. No, es que Rochi no lo necesita, Rochi está bien, Rochi tira cualquier tema y a ratico. Ahora, ¿y si esa tipa le estamos dando un sonido? Si a Navila está ahí, pero le estamos dando un sonido. Ahora ella sí tiene que hacer una diligencia con ese sonido. Si a ella le estamos dando un sonido a un nivel de que se pueda convertir en una Alexander VP, a nivel de pesca, camuflajeada y subiendo contenido y poniendo rápido a los tígueres. Puede ser, porque las mujeres la mayoría son vivas. ¿Tú no la conoces, Brylin, a ella en vivo? ¿Tú no la conoces personal? Qué raro. ¿Qué tú sabes de ella? Porque ella era mujer de Don Miguelo. Lo único que sé es que ella tiene una niña con Don Miguelo y no sé más nada. Don Miguelo no habla con ella. Es una tipa que se ve bien físicamente y la tipa como que iba a ser candidata a Miss Universo, una vaina de esas. O sea, que tiene ese tipo de preparación. Bueno, al final de cuentas, no podemos en este caso. Una casa talento. No, pues hay que ver, Chema. Perdóname. Chema, es que yo te voy a decir algo. Es que los hombres están claros. De que ya cuando estás en un estatus monetario, al menos que la tipa esté contigo de cero, tú sabes que te buscó por lo tuyo. Por más sensual, por más de que me gusta tu sonrisa, por más de que uno tenga el tallo larguísimo, como una tabla de solfear. Yo la apruebo. ¿Entendés? Yo la apruebo primero. Un par de horas en el colchón, días variados. A ver. Claro. Yo veo los huevos. Tú sabes que yo, casi siempre esas mujeres que son muy, muy lindas, muy, como muy vainas. Tengo como un quiquilleo con esas mujeres así. A veces, a veces. ¿Te digo por qué? Porque esas mujeres que están demasiado buenas, sí, o de que son muy, de que ya, de que lo mato, no corren a nina. No. Ya hay un fallo. No, no es que no corren a nada. Porque es que ellas creen que lo pueden todos con su linda carita. Pero es el detalle. Y no se asmeran. Igual que los tigres. Hay tigres que se creen que son los que están más buenos. Y nosotros los tigres así, es que lo ayudamos a ellos. Bueno, acaba de salir una información ahora mismo de un ex. De ella. Un ex de ella. ¿Qué dijo el supuesto ex? Que está aquí a Barrochi. Mira lo que puso ahí. Vamos a ver qué dijo el supuesto ex. Llamado, last the best. Sí. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño un corazón roto. Cuando está conmigo es lo más bello. Una abusadora. Ella para ti, por más dinero que tenga, tú no mueves ese maquinón. Es mentira. Álvaro. ¿Y quién es ese pana? Ya empezaron lo bobo. Un ex loco, un ex de ella. Ya empezaron lo bobo. Claro, porque Rochi le preguntó, ¿tú estás soltera o qué? Dios que me perdone, Dios que me perdone. Esa mujer nunca está soltera. Te digo algo, Dios que me perdone, pero si ese no es ex de ella y está buscando sonido y está pagando promo, ojalá caiga preso. Real. Porque está buscando sonido. Real, real. Atención al pana, es uno de mis mayores deseos. Porque al final le cuento. ¿Y cuál es la chelcha? No, ajá, pero si él se suele. ¿Tú te pondrías a ese chel la tendría a chel? Yo la tiro pa'lante de una vez, digo, es una víbora. ¿Tú ha hecho eso, chel? Todavía no me ha tocado, pero. ¿Con la de Ways y Té? Úrala. ¡Ey! Ahí viene este. Está bien. Faltan 16 días, ¿no? 15 días, ¿no? Está bien. Ya después se acabó el relajo. Está bien. Pues bien. No, yo la tiro pa'lante. ¿Tú no ves cómo dice el mambo? ¿Cómo? Es un pájaro malo. Es un pájaro. Esa tipa, mira, te digo algo, esa tipa le ha sacado beneficio a nivel de seguidores. Yo te voy a decir algo con respecto a que ella se merece porque al final de cuentas uno no termina conociendo a todo el mundo. Yo no sabía de la existencia de ella, de lo que ella hacía. Yo sí había escuchado de ella, pero no tenía ni que conocimiento per se de las cosas que ella hacía y de que era mujer de don Miguel o ni nada. Pero le ha sacado beneficio a nivel de entrevista, de exposición, seguidores de las redes sociales. Ahora la vinculan con Rochi. Y fácilmente, Guillada de pastel en hoja, si ella más a par de veces con Rochi, tú sabes que a Rochi le va a acomodar en cierto punto. A Rochi no le da porque no ha querido. Si nadie sabe si le dio ya tabla, saco de tabla, atención. No, Rochi le dijo. Yo no creo que ella aguante el voltaje, mi velocidad. Pues Rochi está claro. Él está claro de que lo que es. Chema, tú que has desgranado a mujeres con Rochi, ¿él tiene perla? Oye. Ahora, mujeres como la demente, hay que buscarla porque realmente es open, open. Claro. Pero, Brandon, ¿por qué Chema se intimidó cuando yo le pregunte a usted? Mira cómo llegan los problemas en su lado, ¿eh? ¿Que él tiene perla así o no? Mata a tu trabajo. Llévate esto. No, yo le maté. Va a ser tres cómplices. Ja, ja.